Realmente me siento muy contento, hoy junto con el intendente de San Genaro, Gastón Marconcini, pudimos hacer entrega de un aparato respirador de la firma Inventu, este aparato que recientemente homologado por el ANMAT, se está fabricando aquí en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en combinación con la UNR, ese convenio de asociación de conocimientos que logró que en tiempo récord se desarrollara un producto altamente necesitado en esta pandemia. La verdad que es un orgullo poder haber entregado hoy el tercer respirador y así completar el total de todos los respiradores del departamento. Esos en realidad se donan a las instituciones públicas, pero como no tenemos terapias intensivas en nuestros hospitales, en combinación, en convenio con los sanatorios y clínicas, bueno, lo van a usar ellos en sus terapias, pero bueno, es para toda la sociedad el beneficio. Ojalá no se tenga que usar, como ha expresado acá Gastón, ojalá no se tenga que usar nunca, pero si lo necesitamos, bueno, el aparato está. Me parece muy bien. Bueno, señor intendente, contento, me imagino, por la llegada de este aparato, bueno, que va a cumplir sus funciones, como tiene que ser, y esperando que así no sea. Lamentablemente sabemos los casos que incluso gente de otras localidades ha tenido que derivar aquí a lo que es clínica regional privada, y bueno, sabemos el punto extremo de la utilización para pacientes que están complicados con COVID-19. Bueno, así es Andrés, buenos días. Muy agradecidos con Leo, que está permanentemente visitándonos y a disposición, tanto desde el Comité de Crisis como desde su labor de senador. Muy agradecidos, no solo por el valor económico, sino por lo que puede llegar a significar este aparato, que puede salvar vidas. Muy agradecidos, sé que fue una gestión muy prolongada, muy complicada de parte del senador, pero finalmente logró entregar en las tres ciudades del departamento San Jerónimo un respirador. Me parece muy bien, parecía que llegaba o se demoraba un poco la autorización o homologación de lo que es el ANMAT, pero bueno, de acuerdo a pruebas, de acuerdo a ensayos previos, ya estaba todo listo, ¿no? Nosotros veníamos siguiendo de cerca todo el trámite, realmente, bueno, también presenté un proyecto de comunicación en la Cámara pidiendo una pronta resolución de que se expida rápido el ANMAT, finalmente se expidió durante la semana, así que bueno, la verdad que doblemente feliz, primero por entregarlo, después porque estamos frente a un aparato que ya se va a exportar y se está vendiendo a todas las provincias acá desde la Argentina, así que muy contento. Una pregunta como hombre de prensa, ¿qué costo o precio tiene este aparato? Este aparato ronda los 600.000 pesos más IVA, bueno, realmente es un valor que si bien parece importante, es mucho menor a los respiradores convencionales, por eso también la idea era tratar de usar estos respiradores, porque los respiradores convencionales que se fabrican en Córdoba, centralizó la compra el Ministerio de Salud de la Nación y realmente se nos hace imposible comprarlo, así que tuvimos que acudir a esta invención y de paso le damos un valor agregado a la inteligencia santafesina. Eso es muy importante, ¿no? Buscando siempre el costo, el beneficio para las prestaciones de acuerdo al desarrollo, ¿no? Que ingenieros de la UNR también han podido lograr mediante este respirador. Tiene todas las condiciones de un respirador, además tiene una interfaz de Wi-Fi que le puede avisar al médico de guardia por su celular que está, si está sonando alguna alarma o si está algún parámetro ventilatorio está funcionando mal, así que la verdad tiene todas esas novedades y cumple todas las normas internacionales que tiene que tener un respirador. Me parece muy bien. Ya para ir finalizando lo que es esta nota, debemos dar paso también a los medios colegas que están aquí, uno también tiene que cumplir con sus obligaciones diarias con la radio, pero bueno, también se ha hecho efectivo la autorización que llegó también la semana pasada para aquellos pacientes de modo moderado, o sea críticos del ibuprofenato inhalable, ¿cierto? Por medio de la autorización del gobierno de la provincia de Santa Fe, muy importante también todo ello, y con una iniciativa tuya. La verdad que la idea surgió a partir de las experiencias en la provincia de Córdoba, estaban usando un derivado del ibuprofeno, en realidad es el ibuprofenato sódico, una sal del ibuprofeno que es mucho más pequeña que el ibuprofeno, es mil veces más chiquita que el glóbulo rojo, tiene la capacidad de entrar por la vía respiratoria, ahí ejerce dos funciones, una poderosa antiinflamante como es el ibuprofeno, y por otro lado es bactericida, porque el efecto del ibuprofeno rompe la membrana del coronavirus como si fuera el detergente en la mano. Entonces, bueno, la verdad que lo veníamos observando, fue también una investigación que hicimos con un bioquímico de Santa Fe, el doctor Roberto Casavianca, averiguamos, nos pusimos en contacto con el investigador que lo desarrolló, el doctor Dante Beltramo, nos contactó con la empresa que lo está produciendo, empezamos a hacer los trámites, insistimos, tuvimos que levantar un poquito la voz ante el ministerio, porque realmente, como yo decía, los tiempos de la pandemia no son los mismos a los tiempos ministeriales, que son lentos, son lerdos, entonces lo apuramos un poquito, finalmente salió, la verdad que se está haciendo de la manera más seria, porque va a ser usado en los nosocomios, pero va a ser distribuido por el Ministerio de Salud, así que la verdad que muy contento por haber impulsado este proyecto. Me parece muy bien. Bueno, palabras finales quizás para lo que es estos minutos, ¿cierto?, donde estamos dialogando con el senador Leodiana, el agradecimiento seguramente. Por supuesto, eternamente agradecido por el senador, y bueno, acaba de dar dos grandes noticias, no solamente la entrega de esto, sino finalmente la habilitación del ibuprofeno, que era una de las pocas provincias que todavía no lo había habilitado, y bueno, creo que es un logro importante.